¡Cumbia! Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de un negro cordón Y verás que soy tu suerte que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galante viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la consigna de tu prometido Y si algún galante viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la consigna de tu prometido Entonces, después de tres meses, si nos casaremos Entonces, después de tres meses, si nos casaremos Nos vamos muy lejos Cambié de paja y de nido Otro es el sitio del lecho Porque hay sangre ya en mis venas Rompí todas las cadenas Y otro amor entró en mi pecho Ya no doblan las campanas Que antes doblaban por ella Abrazando mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera lo echaste al olvido Crucificado y temblando de rabia con llanto en los ojos desbarato el nido Porque si aquel relicario de besos que yo te ofreciera lo echaste al olvido Crucificado y temblando de rabia con llanto en los ojos desbarato el nido Con cariño para mis grandes amores Samantha y Sofía Cuanto las quiero Roo Jejeje Y de nuevo el saludo va para todos los de las sillas voladoras Claro, claro Oye Sergio Martínez Déjalo así Que recuerdos tan alegres Houston, Texas Mediterrá y Nuevo León Los guardares Oye lo memo Villarreal Tengo el corazón alegre Así como Lupita y la tesorita Cuando estoy cerca de ti Lidita Siento el corazón alegre Siento que duro palpita Palpita porque te quiere No sé qué sería de mí Lidita si dejaras de quererme Mi corazón se marchita Ella sin tu amor se muere Y ya sin tu amor se muere Dame pues felicidad Dame tu querer No me hagas traición No se te vaya a olvidar Que por ti palpita mi corazón Tu boca la inspiración Que me hace vivir Que me hace soñar Y tú sos con la razón Que a mi corazón Hace palpitar Y me voy Y me voy Me voy Como las garpas volando Pero igual que hoy Volveré otra vez Eso sí Volaron las garpas que se anidaron en mi palmar Parecían pañuelos que en la distancia decían adiós Volaron las garpas que se anidaron en mi palmar Parecían pañuelos que en la distancia decían adiós Así volaste tú Pero jamás me dijiste adiós Yo volví en la distancia Y así llorar tu ingratitud Así volaste tú Pero jamás me dijiste adiós Yo volví en la distancia Y así llorar tu ingratitud Ay cuando un amor se va y no vuelve más No le llores tanto corazón Eso no es amor sino ilusión Y es mejor llorar y decir adiós Les agradezco mucho a mis amigos del grupo La Cospide del Nuevo Larero Tamaulipas Por hacerme esta invitación Su amigo Humberto Javier La voz del superestrella ¡Ave Pave!